Aquí estamos con Daniel. Daniel, buenos días. Cuéntenos. ¿Sabía que día era el mundial de la diabetes? No. No sabía, perfecto. ¿Qué sabe de la diabetes? ¿Lo que le han dicho? ¿Lo que le han contado? ¿Se sabe alguien con diabetes? No, yo tengo diabetes. ¿Usted tiene diabetes? La diabetes es una enfermedad silenciosa, la cual se dispara en azúcar. Es un desorden que se produce a través de la alimentación. Y trae un montón de enfermedades que vienen asociadas con la diabetes, como la pérdida de vista, pérdida de extremidades como los pies, las manos, pero principalmente los pies. ¿Sabía usted que más del 50% de los diabéticos tienen disfunción eléctil? Sí. ¿Sabía eso también? Sí. Súper. Está súper al día, don Daniel. ¿Cómo hay que revertir la diabetes? ¿Qué hay que hacer para mantenerla, evitarla o revertirla? O sea, revertirla ya no se puede. ¿No se puede revertir? No se puede revertir, no. Lo que sí se puede mantener, llevando una salud sana, muchos vegetales, ordenarse las comidas, cuatro comidas al día. Eso. ¿Hay que comer carbohidratos, pan, harina, arroz? No. No, no, no. ¿Integrales tampoco? ¿Solamente vegetales, frutas, frutas, carnes, blancas, pollo? ¿Evitar la grasa? Sí. El cerdo, por nada. Ok, le cuento que la diabetes 2 es reversible. Le han dicho a las personas que no se puede revertir, pero si cambia la alimentación se puede revertir. Ok, muchas gracias por su tiempo y su comentario. Seguimos buscando qué sabemos de la diabetes y si no sabemos cómo la vamos a evitar. Nos vemos.